Cuando veo un buen Shakespeare, esto es una alegría para mí, difícil de compartir. Me gusta tanto, impacta tanto en mí mismo, que sí, me vuelvo loco. Salgo a pasear el perro con otro ánimo, con otra felicidad. Hasta el perro se da cuenta de lo que me provoca. Y esto es la tempestad de Shakespeare en Andamio 90, y el principal responsable, lógicamente, es el director de los actores. Por ahí pasa el teatro, por supuesto está Shakespeare detrás, pero hay que hacer Shakespeare bien, es muy difícil. Alfredo Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, ¿qué hiciste con la tempestad? Contale a quienes nos están mirando. Bueno, en principio, logramos reducir en el sentido temporal una obra que, como decíamos recién, dura casi cuatro horas, porque es la única obra shakespeariana que mantiene una unidad de tiempo, de lugar y de acción, a una hora y media. Y esto fue todo un desafío, en principio, ya desde el texto mismo, porque la idea era mantener ese espíritu shakespeariano, esa idea en relación a la conciencia del personaje de Próspero, que puede revisar sus actos y pasar de la venganza al otorgamiento de un perdón, que me parecía tan propicio, además, para plantearlo en este momento, en donde el enemigo en general es eliminado y no se lo considera un otro con la posibilidad también de sostener parte de esa verdad que hay que articular para poder vivir civilizadamente. El tema de Calibán, como la idea de un salvaje que aparece con su territorio invadido y esclavizado, y cómo en ese momento y hasta la actualidad, el tema de ese otro aborigen, ese otro natural de una tierra es un problema y nos plantea una especie de enigma respecto de la identidad y cómo enfrentarlo, también un tema interesante, y el tema del amor como posibilidad de barajar y dar de nuevo. Marcelo Bucosi, Próspero. Próspero. ¿Por qué perdona a todos? Mira, siempre cuando trabajamos, bueno, en todas las vertientes que tiene este personaje, hay un texto que a mí siempre me impactó, que dice Próspero, que es, aunque con sus acciones me han herido, no decidiré con mi furia, sino con la noble razón. La grandeza reside en la virtud, no en la venganza. Creo que ese fue un poco el motor de cómo armar este Próspero, ¿no? De este perdón, que él empieza con todo este odio, ¿no? De venganza y después... Que lo sé muy bien, muy, muy bien. Pablo Mariuzzi, ¿quién es Sebastián? ¿Por qué Sebastián llega a esa isla, se encuentra con lo que se encuentra? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ocurre? Y lo que le pasa es un poco... Se desata la tempestad, ¿no? Se desata esta cosa tumultuosa en las conciencias de cada uno de los personajes que aparecen en la obra. Y un poco lo que ocurre, creo yo, es que lo que propone Próspero con esa tempestad es que pueda aflorar aquellas cosas que muchas veces están ocultas, ¿no? En la cuestión... Me acuerdo que una vez Alcón decía, cuando le hizo Ricardo III, decía que todos un domingo a la tarde nos sentimos un poquito Ricardo III, ¿no? Y nada, los seres humanos somos capaces de todo lo que somos capaces los seres humanos, del amor y del odio. Y me parece un poco a Sebastián lo que le produce esa tempestad, esta cosa que también Shakespeare escribe tanto sobre esos hermanos, ¿no? Sobre los hermanos, la cuestión de la hermandad, la cuestión de la competencia, porque... De la traición. De la traición. Esta cosa tan humana que por la cual Sebastián también pasa y a instancias de Antonio, que vendría a ser como el llago de ese Sebastián, que lo corroe y le hace ver la posibilidad de poder derrocar al hermano a partir del asesinato. Eso es un poco, me parece a mí lo que le ocurre a Sebastián. Y después todo termina en comedia, ¿no? Claro, esto tiene un final distinto a otras obras de Shakespeare. Mariano Falcón, maestro, ¿cómo va? Maestro, gracias. Calibán es como uno de mis personajes favoritos de todo el teatro Shakespeareano. Yo creo que ahí hay algo de la conquista de América. La obra se estrenó en 1611 en la corte de Jacobo I, ya que América ya existía. Y vos sabés que Bartolomé de las Casas cuenta cómo torturaban al diferente, cómo lo ponían en una parrilla, cómo lo descuartizaban, cómo le violaban las mujeres. Entonces, a vos se te acusa de querer violar a Miranda alguna vez en tu vida. Y a vos no, te aclaro. A Calibán se lo acusa de esto. Y uno piensa, bueno, le vienen a traer otra lengua, una lengua que no es la de él. Claro. Es decir, él estaba con un psico-orak, que era la madre. ¿Cómo lo ves desde adentro a ese ser monstruoso? Y quizás desagradable, claro. Claro, y sí. Y para la vista de quién también, porque... Claro, exactamente, ¿para la vista de quién? Claro, porque... Él era el mundo de él. Claro, y por ahí es algo que yo pensaba en los ensayos. Él intentó violar a Miranda, pero porque tuvo un impulso, un impulso natural. Él no razonaba, quizás, si eso estaba mal. El que le marcaba el límite es próspero, dándole con la vara. Pegándole. Pegándole. Ahí le está pegando. Recién lo vimos pegándole, justo. Pero bueno, Calibán es esclavo subhumano, como le dice, próspero, de la isla. Y vos como actor, ¿en el trabajo sentís ese maltrato hacia vos, ese desprecio hacia vos? ¿Cómo lo vive tu cuerpo, no? Que además trabajás muy bien tu cuerpo en el espectáculo. Bueno, muchas gracias. Creo que es algo que queda grabado en el personaje. Porque mucha gente me pregunta, ¿cómo haces para estar una hora y pico que dura el espectáculo trabajando agachado en cuclillas? Creo que es como algo que uno le entrega al personaje en los ensayos y después queda ahí. Porque a veces yo llego a la función y estoy cansado, digo, ¿cómo voy a hacer? Y una vez que uno se pone en el vestuario, se encuentra con los compañeros, está en el escenario, se prenden las luces, parece que hay algo que se activa. Claro, claro, el cuerpo registra y recibe a ese personaje. Sí, 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 tal cual. Sí, lo vivo con pasión, pero el maltrato hasta es, obviamente contando la historia, es hasta físico. Porque tengo esto, somos el trío de cómicos, me patean, me empujan, yo me caigo al piso. Pero me divierto, me encanta jugar, lo juego, lo juego y lo disfruto. Al punto que a veces salgo de la escena y me miro las manos y digo, uy, te corté cuando me lo hice. Este raspón. O llego a mi casa y digo, ah, ¿cuándo fue? Ah, claro, en tal escena. Alfredo, ¿qué podemos decir de la magia que está tan presente en la obra? Y que, bueno, que también está presente, por supuesto, en Sueño de Ocho de Verano y en otras obras de Shakespeare. Para vos, ¿qué es la magia en la tempestad? Habíamos analizado ese punto y nos interesaba mucho partir de la imagen acústica y lo trabajamos con Gustavo Tuardi, el director musical que compuso las músicas y compuso un kit que se asoma cada vez menos tímidamente. Este, de instrumentos no convencionales, hechos con caños de PVC, un teclado hecho con azulejos, mosaicos y otros tachos y tubos con globos que cada uno de los 14 o 15 personajes, actores que hacen los personajes, en los intervalos, sopla y acciona para crear esa imagen que no sea rápidamente referenciable. Ah, es un violín, ah, es un piano o un tambor. Y que pueda ser como el disparador de esa presencia extraña y mágica. Eso partimos de esa imagen sobre todo acústica. Y después fue más que nada ensamblar lo acústico con lo visual y con la iluminación. Que ahí Héctor Calmet, el escenógrafo e iluminador, pudo como ayudarnos a hacer ese cruce que es a la vez una superposición para que lo mágico está como logrado con los detalles de las distintas disciplinas. A un texto se responde con un destello lumínico, con una imagen acústica y con un movimiento del actor. Y esa combinación de detalles que lo convierte al teatro en algo tan atractivo hace que la magia aparezca. Sos otro de los psicoanalistas que se suman al teatro, ¿no? Porque hay toda una tradición. Pablo Palán, Tato Pavlovsky, hay varios psicoanalistas. Sí, sí, es verdad. Recién cuando hablábamos pensaba esta cuestión de que en este tiempo en donde se reducen tanto los espacios simbólicos, el teatro como un espacio donde el espectador y los actores y todos los teatristas podemos observar y detenernos a pensar nuestra realidad, tiene ciertas similitudes con el espacio analítico, ese dispositivo en donde también podemos tomar la palabra y pensarnos y pensar nuestra realidad más inmediata. Son mis dos pasiones, has nombrado al teatro, pero no tengo talento para ninguna de las dos, aclaro, es para lo teórico, nada más. Gracias, de verdad, muchas gracias. Viernes 20 y 30. Los viernes a las 20 y 30 en el teatro, en la Mio 90. En la Mio 90, próspero lo dijo. Sebastián Vieto, ¿bien? Bárbaro. ¿Siguen haciendo la tempestad todo el año? Sí, ojalá que sí, porque el público hasta ahora nos acompaña y celebramos teatro con Shakespeare. Qué maravilla. Esto que dijo Harold Bloom, de que cada época tendrá que tomar a Shakespeare para poder replantear su propia realidad. Me parece propicio. Sí, es así. Shakespeare es más verdadero que la vida, tal cual. Qué presente que estuvo Shakespeare hoy en nuestro programa. Es más verdadero que la vida y siempre nos está hablando al oído. Enseguida volvemos, vaya a ver la tempestad en Mio 90, 8 y media los viernes. Hay más material en la trama. Ya venimos.